¿De verdad no me dispararon en la cabeza? No Hubiera jurado Una persona preguntó por usted esta mañana ¿Quién sería? ¿Una admiradora? Puede ser, ¿por qué no? Espero que mi letra no te dificulte la lectura Hacía tiempo que no escribía Por lo general no sobran las razones para escribirle a alguien Finalmente, los órganos del escolar viajaron en distintos vehículos a distintos centros penímetros Quiero imaginar que mientras permaneces recluido no hablas mucho Eres como un panda en cautiverio Tus padres son los troncos dulces y las hojas ásperas ¡Gracias!